... ¡Suéltalo! 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 en el minuto 42 gol de la selección de honduras anotador número 10 roberto antonio osorto en el minuto 88 sustitución en la selección de honduras sale brian francisco sain con el 11 ingresa ya fe cargamo con el número 6 en el minuto 88 sustitución en la selección de honduras sale brian francisco sain con el guau 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 El marcador final del partido es Honduras 4, El Salvador 0.